Soy soldado porque mi pecho se anida el amor a la patria, la veneración a sus héroes y el respeto a la ley. Así inicia la plegaria del soldado y este 19 de febrero viene a bien recordarla, ya que se conmemora el Día del Ejército Mexicano, el cual está formado por hombres y mujeres valientes que tienen a su cargo la defensa del país, así como también proteger a la población en caso de algún desastre natural. Y en Veracruz, este 19 de febrero, se les reconoció por la tarea que han emprendido en apoyo a la ciudadanía y el combate a la delincuencia organizada. Fue el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, quien elogió la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Como gobernador de Veracruz y a nombre de las instituciones y del pueblo veracruzano, reitero nuestro absoluto reconocimiento al heroico Ejército Mexicano. El reconocimiento es a cada uno de sus elementos, en especial al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, Felipe Cateroni Locoza. Al tiempo que en Veracruz se recordaba al Ejército Mexicano, lo mismo ocurría en diversas partes del país, así como en las instalaciones militares en Reynosa, Tamaulipas, donde el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, reiteraba frente al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa, que desde hace 98 años el Ejército ha ratificado su naturaleza popular sin fallarle a la República, mensaje que reprodujo en las instalaciones de la Boticaria el Comandante de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Paez. Por eso estamos aquí, para decirle a la población de todo el país que proteger y defender a la gente es nuestra prioridad. En este propósito nos mantenemos hombro con hombro al lado de nuestro Comandante Supremo y con las demás autoridades, federales, estatales y municipales. Por su parte, el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, mencionó en entrevista que la ley para el otorgamiento de pensiones a deudos de integrantes de las Fuerzas Armadas caídos en cumplimiento del deber que presentó ante el Congreso local y que fue aprobada por unanimidad del pasado jueves, interesa a varios estados. Incluso ya la enviaron a sus respectivas legislaturas, como es el caso de Puebla. Se han comunicado varios gobernadores con un servidor para que les envíe copia de, más que de la iniciativa de la ley ya publicada y lo estamos haciendo. Ya me comentaba el gobernador vecino del Estado de Puebla, que hoy la va a anunciar inclusive allá en Puebla, el gobernador de Tlaxcala, el gobernador, ayer hablé con el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Tamaulipas. En este su día, elementos del ejército que resultaron afectados por las pasadas inundaciones en Veracruz recibieron apoyos, así como también se sortearon dos automóviles, una motocicleta y una pantalla entre los soldados que forman parte de las regiones militares en nuestra entidad.